Todas las paredes se pintaron de colores tan extraños Todos los afectos que anhelaba el corazón son tan lejanos Si en donde estoy no brilla el valor de lo que has puesto en mí ¿Qué es lo que hago aquí? Ya no culparé a otros por todo lo que hasta hoy he cosechado Tu favor siempre constante, no está en duda esto es lo que he sembrado Si en donde estoy no brilla el valor de lo que has puesto en mí ¿Qué es lo que hago aquí? Dame ahora lo que venga, como venga, bien sabrá Basta ahora que tú hables para volver a empezar Si ya resistí la vida sin sentido y sin tu paz ¿Qué podría ahora herirme? ¿Qué podría salir mal? Dame ahora lo que venga, como venga, bien sabrá Basta ahora que tú hables para volver a empezar Si ya resistí la vida sin sentido y sin tu paz ¿Qué podría ahora herirme? ¿Qué podría salir mal? Dame ahora lo que venga, como venga, bien sabrá Basta ahora que tú hables para volver a empezar Si ya resistí la vida sin sentido y sin tu paz ¿Qué podría ahora herirme? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal?